La informalidad genera caos, genera desorden, entonces tenemos que combatir esa informalidad, pero tenemos que combatirlo no con el abuso, no con el atropello, sino tenemos que combatirlo trabajando con la gente, haciéndole entender las bondades de la formalización y a partir de ello caminar junto con el vecino. El tema usted puso un dedo en la llaga, dijo incluso gente que esté en mi entorno, yo creo que es la mejor manera, y con todo respeto lo digo, así sean gerentes o gerentes, que creo que deberían siempre ser los primeros fiscalizados porque son los que están en el campo y son los que cumplan o que no cumplan, me quedo con este alcalde para que la gente esté tranquila, que justamente lo quise usted, así sea el mentor de creo que es la manera de hacer el caso. Yo creo que desde el alcalde, los regidores, los funcionarios, todos los que formamos parte hoy de esta administración municipal, estamos en el ojo público y nos tenemos que comportar a la altura de las circunstancias y del encargo que hemos recibido, por una parte aquellos que hemos recibido la confianza en el pueblo, pero por otro lado también aquellos a quienes hemos delegado esa confianza para poder justamente llevar la rienda a esta administración. Creo que hoy día queremos dar muestras de que no importa donde esté la corrupción, vamos a combatirla. Y si la corrupción está más cerca de nosotros lo que pensamos, entonces también vamos a denunciarla. Con esa misma fuerza con la que en su momento denunciábamos la corrupción en administraciones anteriores, vamos a denunciar la corrupción que pueda haberse camuflado o haberse de alguna manera alineado dentro de nuestra administración. Y eso es el compromiso.